Hace tanto tiempo estaba lejos de mi, yo tan cerca de ti, de mi vista no te perdí No soy el mismo desde el día en que te vi, en tu mirada caí y no quiero salir No se si entendía lo que yo sentía y como me ponía cuando la veía Ojos de fénix, calmas mi agonía, tienes el alma tan fría Viste que si se podía compartir la rebeldía, nuestra manía en completa armonía Yo soy un loco que su mundo desafía, ella quiere estar sola y goza con mi compañía Cuando me mira siento electrochoque, y si sonríe mejora mi enfoque Yo sé que quiere que vaya y la toque, que no me equivoque y con ella me aloque Yo comando vi, tú estabas ahí, yo sé que me viste porque te vi Pendiente de mi, que pasa mami, estoy para ti, acomódate Yo fumando vi, tú estabas ahí, yo sé que me viste porque te vi Pendiente de mi, que pasa mami, yo estoy para ti, mejor quédate Eres un caos divino que a mi vida vino, para embriagarme de placer En el desorden más fino contigo combino, dame la llama pa' prender Eres un caos divino que a mi vida vino, para embriagarme de placer En el desorden más fino contigo combino, dame la llama pa' prender Me quedo contigo, no importa quien se moleste, a tu lado sigo en este mundo agreste Lo mío consigo, cueste lo que cueste, yo sé que te gusta un cabrón como este Yo y yo no somos nada, y todo a la vez Ven dame otra probada, que rico que sabes Ya cumplí mi deber, no perdí mi poder, que más quieres saber, que hay pa' beber Desnúdate, escapala, tómala, tómala, mala mujer si te falla perdónala, ignórala Déjate llevar mientras te embriago, yo sé lo que te hago Con cada beso y de trago en trago Calma es mi ser, mejora es mi suerte, tenemos la dosis más fuerte Yo fumando weed, tú estabas ahí, yo sé que me viste porque te vi Pendiente de mi, que pasa mami, yo estoy para ti, acomoda a ti Yo fumando weed, tú estabas ahí, yo sé que me viste porque te vi Pendiente de mi, que pasa mami, yo estoy para ti, mejor que da ti Eres un caos divino que a mi vida vino, para embriagarme de placer En el desorden más fino contigo con vino, dame la llama pa' prender Ya cumplí mi deber, no perdí mi poder, ¿qué más quieres saber? Que hay igualito